¿Qué pasa gente? Bienvenidos al quinto capítulo de Locas de Twitter Hoy edición móvil Y explico por qué lo de edición móvil Resulta que, bueno esto, ya sabéis que hago locas de Twitter Intento hacer uno cada semana, pero cada vez Los usuarios de Twitter Están más atentos y saben que voy más al ataque Saben que las respuestas que doy es para mofarme de ellos en directo Por lo tanto intentan esquivar todo un poco En plan cuando ven que entro al trapo me bloquean O se ponen el candado, o dejan de responder Entonces no saco contenido, ¿qué he hecho? Me he metido en mi móvil esa app de madrugada del otro día Volviendo de fiesta, que aquí, bueno, pues en Andorra Resulta que ahora me he descubierto que me gusta la fiesta, ¿vale? Llegué a casa y me puse a escribir en el móvil Ricky Edith, pero sin el arroba del palo A ver qué dice la gente de mí, sin mencionarme Y he descubierto, aparte de menciones que también he descubierto Y de respuestas que me han dado Mucha, mucha calidad, que creo que hoy Merece la pena comentar, así que bueno Sin más dilación, tenéis aquí todo el chat dándole un saludito A todos los usuarios de Android, que la mayor parte de la gente que ha respondido Pues resulta que utiliza un Android, que no es nada malo, ¿eh? Simplemente que estamos, pues, en 2021, ¿no? Hay mucha gente que apoya lo que hago Hay mucha gente que habla muy bien de mí, sin mencionarme también Pero yo me he centrado en los que hablan mal Porque es más fácil reírte de una persona con carencia Que de una persona que te está apoyando lo que hace ¿Para qué querrías reírme de alguien que me da dinero, ¿no? Pues me río de uno que no quiere hacerlo Pero que aún así me lo acaba dando, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso de Samu La víctima número uno de hoy es que pone en Twitter Le meterías antes una paliza a Ricky Edith o a Dallas Tweet serio Y le digo Bien, un poquito de contexto Infojobs es una aplicación móvil Es una página para buscar trabajo, ¿vale? Para tener oportunidades laborales Creo que no sé si está solamente aquí en España o es más fuera Pero bueno, se llama Infojobs Lo digo porque hay mucha gente de Latinoamérica Que ve los vídeos y me dice No entiendo una chucha, una cucha, una chuca De lo que dice en el vídeo Pero me río igual por cómo responde, no sé qué Pues voy a intentar ir explicando los términos que puedan no entenderse fuera, ¿vale? Pero bueno, eso, le comento esto y me dice Hostias, menudo puto pringado el chaval Me da la razón, es consciente de su situación Y se hace ápice de la situación, ¿no? Y le digo Lo sé, pero por eso estoy aquí Para que te mires al espejo y puedas ver a un triunfador No a un puto pringado Empecemos por lo básico ¿Qué marca de elegida usas de champú? Hay que cambiarla, pero ya Esto lo digo No puedo hacer zoom porque esto son capturas del móvil, ¿vale? Entonces no puedo entrar a su perfil Pero lo digo porque Bueno, en un principio parecía suja un poco, ¿eh? Parecía mi colega Paul Domínguez Pero no, no Y es que si yo ya de normal Tengo mal el pelo Que de hecho hoy lo tengo tan mal Que fue una puta gorra porque me da vergüenza enseñarlo Este chaval le veía ser el pelo Y de verdad parecía que desde el holocausto no se lo había lavado Me dice Ricardo, tan muerto de hambre estás Que tienes que buscar tu propio nombre en la lupita Para ver si rascas algo La respuesta es así ¿Los niños de 10 años no te hacen caso ya o qué? Ja, ja, ja Y le digo Esquivar el problema es bastante común en casos como el tuyo, Samu Voy a estar contigo en cada una de las fases, no lo olvides Volvamos al tema agresión ¿Qué te hace querer dar puñetazo? ¿Por qué eres tan infeliz? Te leo con interés, Samu Él tiene mi palabra Bueno, después de esto no existe más conversación porque me bloqueó Este es el típico usuario que está estudiando una FP de audiovisuales Pensando que va a ser el nuevo Scorsese Pero termina metiéndose O sea, termina Que no termina siendo director de cine, ¿vale? Lo he redireccionado quizá como el típico chaval que comenta de pelis Porque ha estudiado cine Pero realmente el Big Mac sin queso extra Me refiero, no te he pedido el extra Por lo tanto no te lo voy a pagar, ¿no? Pero bueno, yo cada uno le voy sacando un poco el contexto de cómo creo que son Y el tipo de perfil humano y social que tienen Y lo voy comentando aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos aquí Pasamos de loquitos O de loquitas, nunca se sabe Cristina Gil dice Mi novio está roto Le cae bien Ricky y Edith ¿Qué hago? ¿Le dejo o como? Y le digo, andas un favor a todos y déjale En un principio quería meterme con el hecho de que ha utilizado la palabra como Como el verbo comer, ¿sabes? En plan de, ¿qué hago? ¿Le dejo o como? Iba a poner algo del palo Comete lo que quieras Pero déjale ser feliz, coño Pero bueno, creo que esto era bastante más directo, ¿no? Andas un favor a todos y déjale, ¿no? Que el problema realmente lo tiene él contigo Luego tenemos aquí a Coquitu Bueno ¿Cómo Ricky D puede dar tanto asco? Y digo, así tratáis aquí a los clientes Se acabó, me voy al KFC Coño, es entrar un burger y que me digan esto a la cara ¿Estamos tontos o qué? Maldad de la dulce Dice Red flag Que esto ya lo dijimos Red flag es un término que utilizan Las chicas que no ligan con facilidad Para decir que hay algo que supone un problema para no ligar Me refiero Una chavala a la que le cueste que siquiera se le acerquen O que la toquen con un palo en una fiesta En Twitter suele poner Red flag Que use la colonia One Million Que con todo el cariño del mundo Es una fragancia que vende millones anuales Porque huele muy bien La use más gente o menos gente Huele muy bien Es atractivo, es agradable Para cualquier persona huele bien Bandera roja Cuidado Precauciones La precaución no es que seas capricornio Y tengas miedo de que juntarte con un Gemini Te haga ser infeliz el resto de tu vida Y que tu gato Muriel Muera pronto por haberte encariñado De una persona con un signo zodiacal Que no está alineado con Saturno en jueves Pero no, no La red flag suele ser lo otro Los factores físicos, ¿no? Red flag Que utilice cuello alto Red flag Que lleve perilla Le dije Me parece buen punto Pero si luego vas soltando estas perlitas Normal que te traten como una bolsa de basura Cielo Y es porque me metí en su perfil Y se quejaba mucho De que los tíos no le hacían caso, ¿vale? De que no De que la querían como un objeto De que la trataban como una puta mierda Y lo que sea Y puse una captura del último tweet suyo Que había puesto, ¿vale? El último tweet que apareció en su cuenta Que era Si te gusta Peaky Blinders Puedes comerme la boca Es como, joder Si vas así de directa Pues bueno Me dice Me lo dices tú Que literalmente todo tu Twitter Es respondiendo a gente Intentando dejarles mal Y te dejas peor a ti Y le digo Pero entonces Messi Porque bueno Yo aquí tuve que entrar a un tema Que fuera más generalista, ¿no? Que todo el mundo pudiera entender Y yo creo Está tirando aquí Cosas que me dan un poco igual Me está diciendo cosas que ya Pierden el sentido Y carecen de interés para mí Pues le saco un tema Que todo el mundo entiende Lo que es Entonces Messi ¿Qué ha pasado con Messi? Zumito de plata, ¿no? Me dice Ojalá entrara un día a Twitter Y que la gente no hablara de Ricky Edith Y digo ¡Eh! ¡Mi trabajo! En plan Qué cabrona que me quieres dejar en el puto paro, ¿no? En plan Si la gente no hablara de mí Pues este vídeo no estaría existiendo ahora mismo Que tengo amigos en común con Ricky Edith Que he hecho mal en la vida Y le digo Nacer Yo le he dado la respuesta A lo que ha preguntado Simplemente explicarle O darle Porque bueno Está preguntando algo Y nadie le había hecho caso Bueno, este chaval Tiago Dice Los cordobeses pedimos disculpas por Ricky Edith Y digo Los trabajadores con éxito Pedimos disculpas por esto Y bueno Pongo una canción de este chaval De Tiago Que tenía puesta en su Twitter Que bueno Pese a que estamos viendo capturas Y que probablemente el copyright Pues podría buscarme un problema Bueno, ¿qué copyright? Si parece re Que es la intro, tío Bueno Sale cantando Y honestamente Pues anda bastante mal, ¿no? He puesto pues un fragmento De su vídeo Pues digo Ya que está orgulloso Lo tenía fijado en el perfil Ya que está orgulloso Tanto de ser de Córdoba Como de crear arte Pues que mínimo que más gente Lo vea, ¿no? Bueno Y decir que ha funcionado de algo Porque bueno Cuando lo pillé tenía 100 visitas O sea que oye Algo del chaval Poco a poco al final Acabará en Factor X Cada vez que entro a TikTok De Ricky Edith Me dan ganas de pegarme un tiro Y digo ¿Y para qué entra? O sea, yo soy honestamente Sincero, ¿no? Regalar la selección natural En caso de que decida dar el paso Pero es que yo no tengo que entrar ahí Yo no tengo que incitar a nadie a nada Porque ni me corresponde Ni me parece ético Ni moral Me parecería muy muy egoísta Y muy de mala persona Simplemente le he preguntado ¿Y para qué coño entra? Así cada vez que entra a TikTok ¿Sabes? En plan, sin más Siguiente ¡Hostia! Cuidado porque aquí tenemos Al titán de titanes Y a Pablo Pereira, ¿no? Se encuentra José Nogales En una discoteca Pepe Mis colegas Los que no lo conozcáis a Pepe Están en Etics No es Pablo La mayoría sabréis quién es Se encuentra a José Y se hace una foto Como si fuera a boxear con él, ¿vale? Y pone en Twitter Porque bueno, José Nogales Le dijo Pareces un yonki con gorra Sin más Le dijo eso, ¿vale? Y dice Yonki con gorra Tu puta madre Y le pone una chavala La vergüenza ajena Pero siendo de Heretics Normal que la dé de por sí Y es como, ¿vale? Aquí yo tengo varias preguntas La primera ¿Qué tendrá que ver Ser de un equipo español? Un equipo competitivo Un equipo de creadores Con dar vergüenza ajena, ¿vale? Si fuera en plan Un equipo que hace cosas Que de verdad de cara afuera Dan vergüenza ajena Lo entendería Pero teniendo en cuenta Que es un puto equipo Que en bastantes campos Se puede considerar exitoso Pepe le responde ¿Cómo se vive Desde el punto de vista De criticar? Porque sí, sin conocer en absoluto A la persona a la que critica Es difícil Se vive bien Teniendo en cuenta Que es el típico perfil Que suele salir En esta colección de vídeos Pues yo le respondo a Pepe Disculpala Se me ha escapado No volverá a pasar, ¿no? Porque es como, hostia He tenido un desliz Esto no tenía que haber ocurrido Disculpa, Pepe Me disculpo, ¿por qué? Primero, porque es mi compañero Segundo, porque es culpa mía Que gente así se atreva Seguir citando tweets En los que ni pincha ni corta Pero bueno, ya está Vale, pasamos a Bianca Que esto me ha gustado mucho Esto me ha parecido Interesante y entretenido Y es que dice Ay Dios No he visto persona más tonta En este mundo que Ricky Edit Y digo, va siendo hora De comprarse un espejo, ¿no? Porque era esto Llamarla ciega Y no quiero meterme Con un gremio discapacitado Que luego me la lían Diciendo que soy un No sé cuál es la palabra Para ofender gremios De discapacitados Pero bueno Y me dice Nah, si era para que me respondiera Me caes bien Así como Ay Porque claro Viendo el perfil de la chica Que por cierto Desde que hago estos vídeos Se han creado un montón De perfiles Pero muchísimos Para intentar salir en estos vídeos Del palo banderita En el nombre Yo qué sé, tío Fuerza Ayuso Cosas así Que es un poco como Para tocarme los huevos Pero los comentarios Son bastante previsibles Tú lo lees Y de hecho Los que me seguís Los que me tenéis puestas Las notificaciones Que cada vez me cuesta más Hacer estas cosas Y que me sigan la conversación Porque a la que le respondo a alguien Me ponéis todo Ja, ja, ja Para locas de Twitter nuevo No sé qué Entonces Si lo ponéis Nada más lo tuiteo No responden más Porque saben que me voy a lucrar De su inconsciencia, ¿sabes? De su desconocimiento De la situación Si os esperáis un par de días Ahí salen buenas conversaciones Pero si lo ponéis directamente Pues no puedo, ¿no? Eh, oh Esto estoy muy orgulloso, tío Estoy muy orgulloso de estos tweets Y he de darle la enhorabuena Tanto a su hermano Como a los que apoyáis estas cosas Dice Que mi hermano se esté duchando Con una canción de José Nogales Me parece toda una simulación Y una razón de más Para darlo en adopción Sigue el hilo diciendo Que debería ser himno de España Me dice Y pone ahora Ahora está escuchando una canción De Ricky Edil Porque creo que ya Su situación en casa Es lo suficientemente inestable Como para que la vida Le diga lo que tiene que hacer Eh, Gilex dice Me veo varios vídeos de Ricky Edil Pero pienso que es gilipollas Y digo Así me gusta Adoctrinado por el rebaño Pero aportando al capitalismo Es por eso que los ricos No seríamos nada Sin los demás Siempre del respeto, obviamente Eh, bueno El otro día tuiteo esto Hola, busco novia Para comprarnos esto Y subir una foto ¿Quién quiere? Pues no Típico tweet, ¿no? De aburrido Y encontré esta foto Y dije Quiero poner un tweet con esta foto Me pone este Eres un idiota con dinero Y le digo Tú un idiota sin dinero Gané Eh, Celia Pone ¿Se puede ser más imbécil que Ricky Edil? Y digo No lo sé Soy literalmente Ricky Edil En plan Te podría responder quizás Si tuviera un contexto externo Pero pues teniendo en cuenta Que soy yo Y dice Joder tío Es que eres el fucking cacas Literal Yo me lo hacía mirar y tal Y digo Me lo miro Y me sigo viendo muy por encima De una freaky Que aparte de consumir anime Y desperdiciar sus años jóvenes No hace nada ¿Quieres hablarlo? Me bloqueo Instantáneamente Tras este tweet Me bloqueo Si de verdad queréis saber Por qué le he dicho esto Podéis ir a mis dos últimos 15 vídeos Y ahí lo tenéis ¿Vale? Y tener el hablo desactivado Porfa Que aquí en Andorra Las cosas no son tan fáciles como parece Eh, María dice Ricky Edil ¿Es un personaje ficticio? ¿Es así realmente en la vida real? Realmente en la vida real Me gusta mucho la redundancia del tweet Y le digo Soy así de feo Lo siento ¿No? Porque yo creo que lo más importante Es ser sincero en el principio Ojo eh Porque tenemos aquí un rezagado comunista Que entra al trapo ahora justo Después de ya todo el revuelo Dice Lo que dijo Ricky Edil Se parece más al socioliberalismo de Raúl Que al comunismo de Lenin Y le digo Por fin alguien que lo expresa de forma concisa Es precisamente lo que llevo queriendo decir desde hace meses Gracias Joder, tío Yo cuando hice el vídeo del capitalismo Era simplemente una masterclass De lo que yo consideraba que lo era ¿Vale? Y por fin este chaval se da cuenta de que Bueno, de esto, ¿no? Que no sé lo que se inició Pero coño, ya era hora Cojones Esta chica dice Mi hermano Esto está viendo vídeos de Ricky Edil En bucle Sacadme de aquí Y digo Bueno, cuando le respondí a esto hace dos días No tenía ninguna interacción ¿Vale? Le pongo Viendo que nadie te ha hecho caso Vengo a echarte un cable ¿Necesitas hablar? No quiero verte afectada por esto Y dice Ni siquiera te he etiquetado Como de jobless Como de sin trabajo Tienes que estar para venir a mi tuit Y encima contestar No a todo el mundo le gusta tu contenido Y le digo Te he ofrecido ayuda y me has insultado Me ha llamado como jobless En plan, como si estuviera en paro o algo Bueno, que no es un insulto realmente Pero bueno, es como te has reído de mi situación Que es una gilipolleta Tened en cuenta que esto lo hago todos los días, ¿no? Te he ofrecido ayuda y me has insultado Me parece bien porque los hogares con falta de respeto Educación enseñan valores de este tipo Pero me has llamado sin trabajo Y siento decirte que ahora mismo eres una presa laboral Poco certera Presa laboral porque Es una de las protagonistas De locas de Twitter 5 Y dice Yo no te he insultado en ningún momento Literalmente puse un tuit Y tú estás metiéndote hasta en mi vida personal Vamos Ricky Yo sé que tienes otra cosa que hacer Que contestarle a la peña Que ni te he hablado por una red social Y le digo ¿Te has enterado de lo de Messi? Bueno, porque creo que también O sea Yo, chicos, yo os lo dije ya Cuando una persona me dedica Más de Más de 5 líneas incluso Más de 4 líneas Para intentar dejarme algo claro Dejo de entenderlo Yo Que tú consideres que mi figura Necesita 5 líneas para entender algo A mí me resulta aburrido A mí esto me resulta De hecho no sé ni cómo coño Ha hackeado Twitter Para que le deje escribir tanto Yo estos son por lo menos 500 caracteres Entonces pues Les hago un tema más generalista Algo en lo que pueda opinar Y lo mejor es que después de esto Casi siempre El 90% de las veces Acabo bloqueado Porque les jode En plan de Joder, te estás diciendo algo en serio Y me has dicho lo de Messi Tío, y me bloquean O ya está O dejan de responder Porque cuando siguen respondiendo Pues me sigo mofando ¿Cómo coño sigo viendo Tokio Revengers? Tokio Revengers es la serie De la que este pavo es protagonista Bueno, protagonista Uno de los personajes principales ¿Vale? Se llama Kisaki Teta Que me viene muy al caso Que se llame Teta de apellido La verdad Y bueno, este chaval dice ¿Cómo coño sigo viendo Tokio Revengers? Ahora que es imposible mirar a Kisaki Y no pensar en Ricky Edith Al menos me dan el mismo asco Le digo, aprovecha este tiempo Para buscar trabajo Con el tiempo me darán la gracia En plan, coño Ya que no vas a poder ver la serie Que mínimo que irte a la cola de la línea A pedir algo Aunque sea Yo qué sé tío Lo mínimo Pero para poder empezar a tributar Tener años hechos Que luego para la jubilación Viene que te cagas tío Y dice El caso es que no cambia Que tengas la cara de una mierda Y le digo Mejor cara de mierda Cotizando relajado Que vivir con mamá Y cenar pollo congelado Porque yo soy muy del team al refranero Me gusta mucho ir a la rima Que me sale fácil Dice Efectivamente Hay una madre Bueno, esto es heavy El pavo tenía Lo bien subió 34 años 34 años de edad Y me hace un chiste de madre Que yo por lo general los tolero Porque me los tomo bastante bien Pero con 34 años Ya tienes que irte mirando Pues bueno Pues ver con qué carita Te mira tu padre Cuando te sube la persiana Toda la mañana Dice Efectivamente Hay una madre Que cena pollo conmigo Todas las noches Un agradecimiento a tu madre Y le digo La verdad es que Desde que trabaja En los servicios sociales No deja de recibir aplausos Me alegra saber de tu mejora Y avance Verás como enseguida Vuelves a ser un niño más Mucha fuerza Pequeño gran hombre Bueno, esta persona Se llama Polo Dice Ricky D Me parece de mala gente Tirar hate A todo Dios A tus propios fans A los propios youtubers Me da pena que hagas todo lo que haces Y no te disculpes Con 23 años que tienes Y yo pues le respondo Sabiamente Tengo 24 Pues parece que tengas 2 años Y le digo Tú pareces un polo Y no te digo nada Aquí me tuve que poner Quizá un poquito más agresivo De lo que me suele gustar Porque fui un poco a lo físico Tiro un poco de imagen Pero bueno De vez en cuando también es necesario Y creo que la gente Asiente su situación Y su clase Y se quede más tranquilito Bueno, este chaval pone Bueno, ¿cuándo vamos a cancelar a Rick y Edit? Y yo le soy sincero Le digo Yo creo que si os ponéis de acuerdo En un par de semanas Lo tenéis hecho El problema Es que la gente que intenta cancelarme Es gilipollas Yo esto lo digo mucho, tío Y no son presuntos gilipollas Son gilipollas Este chaval incluido Pedro Es también gilipollas Y yo lo siento mucho, Pedro Que te ha tocado a ti ser Cabeza de turco, ¿no? De este insulto Pero de verdad Tanto tú como los demás Que intentáis cancelarme Sois imbéciles ¿Por qué? Porque uno pone ¿Qué puto gilipollas El Rick y Edit Que es un machista? Y otro De su grupo, ¿eh? Que quiere apoyarle Y quiere mandarme al paredón Le pone ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Y dice No sé Pero madre mía Las cosas que estoy viendo A ver, pasa algo Yo que sé Mira por Twitter Primero te hacen falta pruebas Para decir que alguien Es imbécil o lo que quieras Yo las tengo Porque tengo aquí De 10.000 capturas Pero te hace falta pruebas Lo segundo Demostrar lo que estás diciendo ¿Tú piensas de verdad Que soy un machista? Pasemos un clip En el que yo diga algo De que me creo mejor Que una mujer Por el hecho de ser un hombre Que soy un misógino Pásame algo En el que yo diga Que odio a la mujer Por el hecho de ser una mujer Lo bueno Lo bueno De que esta comunidad exista Es que yo la he descubierto Relativamente tarde Porque a mi me lleva cayendo mierda Desde la época del parodiado a canciones Que eso también lo utilizan mucho Como alguien que viene De una época tan bonita Con un contenido tan guay Y tan no sé Que puede evolucionar En alguien tan gilipollas Y yo preguntar ¿Por qué soy gilipollas? Que te calles, tonto No, tío Vente a Discord un día Si quieres Pero en plan A cualquiera, tío Que se atreva a tirar mierda A echarme basura A hablar mal de mí Por cualquier cosa que le hayan contado Por cualquier cosa Que le hayan dicho Por cualquier mierda que creas saber de mí Que venga a Discord Y me lo explique, tío Que me busque una prueba Oye, ¿y cómo explicas este tuit? Cualquier, cualquier Tuit polémico Que tengo en Twitter Cualquiera Está justificado Con una captura de días anteriores En los que salgo en una foto así Diciendo Voy a tuitear esto Para que veáis lo rápido Que la vea se me tira al cuello Diciendo que soy esto Y no tiene nada que ver No tiene nada que ver Cuando lo del puto Ferrari, tío ¿Qué pasó con lo del puto Ferrari? Llevo en Andorra dos semanas Encuentro un Ferrari En el parking De atrás de mi casa Me hago una foto con él Y pongo Debo ser el primer personaje Que se compra un coche Antes que el carnet Bienvenido, rayito Los citados Bueno, y los que han borrado Y las menciones que se han eliminado también Tenía que haber hecho un vídeo Solo de ese puto tuit Pero es que en ese momento No me he rayado a los pobres de Twitter Insultando Bueno, cuando pasó lo de Lo de Salva Lo de Laston Martin Un montón de gente Acudiendo a mi tuit Para decir A ver cuándo eres el siguiente Que estáis cogiendo carrerilla Los youtubers andorranos Y no era ni mi puto coche Vamos, ¿tú te crees? Bueno, para empezar ¿Tú crees que yo En caso de que me compre un coche Me voy a comprar un puto Ferrari? O un Lambo Para empezar ¿Tú crees que me va tan bien? Vamos A no sé Ya tiene que si segunda mano Que si no sé qué Pero si ya un coche Sacándolo del concesionario Pierde el precio principal Pierde valor Imagínate un puto segunda mano En plan No me cunde Y yo lo he dicho muchas veces Si yo algún día me pillo un coche El primero que me pille Hombre, honestamente Nada más que por el Farde Me gustaría que el primero Fuera un Tesla Pero como no tengo Ni puto carrer de momento Porque me da pereza sacármelo Porque soy un vago de mierda Porque nací en Córdoba Y es lo que tengo Perdón, cordobeses No todos sois vagos Bueno, casi Bueno, no No todos sois vagos Vale que podáis trabajar De más cosas y eso Pero que lo siento Perdón Pero joder Incitarme a que me reviente Tío En plan, bueno Pues ojalá lo ponga Cien por hora Y se estampe no sé qué Y se quite de en medio O pues ya va siendo hora De que lo pongas al tope Para probarlo Que con suerte Nos olvidamos de ti Que sí, que hay gente Muy mal educada y todo el rollo Pero brother Que es una broma Que el tweet es de broma Tío, que acaba de llegar a Andorra Déjame dos, tres, cuatro, cinco años Para estabilizarme y comprarme Lo que me salga de la polla Yo por los ingresos Y por la gestión de capital Que tengo Que lo digo siempre Yo lo máximo que gasto cada mes Es el 30 Y esto se lo podéis preguntar A mi gestor El 30% de lo que gano Cada mes Lo máximo Más del 30 No tengo los limitadores Las aplicaciones que me dicen Este mes ha sido tanto Pues tanto Que a veces está muy bien Si un mes entran Pues 30 y pico Pues de puta madre Porque tengo ahí Y muchas veces lo ahorro incluso Mira, de hecho Me da igual decirlo Lo miré en la aplicación del banco Tengo un gasto medio mensual De 1800 euros Medio mensual en total Hablando de comida Bueno, pago muchas cosas Pensad que lo que hago también De vivienda, de luz, de alquiler, de agua Todo esto también está ahí dentro ¿Vale? Pero imaginaos De 1800 en total Y viviendo en Andorra No está tan mal Teniendo en cuenta que soy una persona Que considero que gano por encima De una media estándar De cualquier persona Que ocurra otra cosa Que no sea un trabajo tan raro ¿No? Como es crear contenido y eso Creo que está bien Y un 30% está que te caga Por lo tanto el resto Lo ahorro Y lo que se ahorra Se queda Genera Luego te lo va a hacer un capricho Cuando te haga falta Lo que iba a decir He comenzado de aquí A un año o dos Como mucho Empezar con mi primer piso No un piso para mí ¿Vale? Sino un piso para ponerlo en alquiler Tema de renta Porque me parece interesante Tengo colegas aquí Que se dedican a eso Y me parece un mundo súper tocho Es un poco complicado Y tienes que tener Alguien bien que te lo gestione Y que lo sepa hacer Pero me parece muy interesante Y creo que es una decisión Bastante madura Y tengo pensado hacerlo Por lo tanto Antes que un puto Ferrari Probablemente me pillara un piso Antes que un Tesla no Antes que un Tesla no Porque una vez tenga carnet Me gustaría tener un Tesla Pero es que eso lo tengo Como desde que descubrí Lo que era un puto Tesla Tío hace unos años Desde que quiero uno Antes o después tendré uno de estos Tío Me parece el coche perfecto Honestamente Pues nada chicos Que hasta aquí El capítulo 5 De locas de Twitter Cada vez hay menos locas Y más locos Pero bueno Siempre está bien Ser un poquito Con calla de todo Que si no luego me llaman Hembrista O no sé lo que toca De momento Tengo Vamos a contabilizar ¿Vale? Soy Se supone Según Twitter Machista Transfobo Homófobo Por supuesto ¿Qué más? Capitalista Tonto ya Pero insultos no Misógino Racista También me han llamado No cuento de nada Pero me han llamado racista También sí Gordofo me dijeron también en su día No sé por qué Hetero Ya es que hetero es el mayor castigo En realidad Para Twitter Ser hetero es lo peor que te puede pasar Pero bueno Algún día se extinguirán y fuera Chicos Muchas gracias por haber apoyado Esta serie Está el capítulo 5 Es decir que este ha sido El último Que no ¿Te imaginas tío? Que va así Youtube va volando tío Lo dijo el otro día En la candado Este mes Youtube me ha dado Casi lo mismo que Twitch O sea Es que casi Igual lo mismo que Twitch Es complicado porque Twitch paga mucho ¿Vale? Twitch da muchísimo dinero Pero casi Vamos por Por tres cifras O sea Muy muy cerca Por lo tanto Terciere sigue pa'lante Siguimos dándole cañita De hecho los vídeos El editor que se encarga de hacerlo Lo flipa Y se lo pasa muy bien editando Y se parte la polla Por lo tanto Para mañana esto estará pa' Youtube Y nada Deciros que sois vosotros Los que apoyáis este contenido Y los que disfrutáis De las humillaciones públicas ¿No? Que nos dejamos por aquí Y nada Yo hasta que un juez No me diga que pare Y a seguir dándole caña Porque me parece un contenido interesante Lo disfruto mucho haciendo Y creo que nunca va a terminar Señores Muchas gracias por haber estado por aquí Este vídeo Quiero un montón Recuerdo que estoy en directo En Twitch probablemente ahora Que estéis viendo este vídeo Y nada Que nos vemos ¿Qué pasa? ¿Por qué faméis tanto? Que ganas de ir al cine Al cine Al cine a ver qué A ver voy a buscar Si hay algún tráiler De alguna película así nueva Que haya salido hace poco Uy ¿Y esta cuál es? Ice Road El tráiler Estrena en cine Es el 27 de agosto ¿Qué es esto? ¿Lo vemos o qué? ¿Sale eso? A ver Liam Neeson Esa voz No será Laurence Fishburne Necesito una boca de pozo de gas En menos de 30 horas Pero yo pensaba que Liam Neeson Ya se había retirado O sea Pensaba que ya no hacía pelis Vaya voces Que buen doblaje Coño Vale Tienen que ir a llevar Una pieza importante Hacia una zona ¿No? Y por el título de la película Estimo que van a tener problemas Y que van a tener que pasar Mira 480 kilómetros de hielo No más grueso Aún tenemos dos horas visibles Hemos recorrido más De la mitad Del camino Prev Seguridad minera Verá los portátiles Cuando yo diga Que pueden verlos ¿Vale? Es cuestión de tiempo Yo Que fracasemos Una sola oportunidad De sobrevivir Así que vámonos Ahora es personal Estoy cabreado Yo Liam Neeson cabreado ¿Qué cojones pasa? Esto no me gusta Se extiende Se seguirá agrietando Otros Dos mil o tres mil metros Tendremos que conducir Atados ¡Vamos! ¡No! Corta el seguro Nos vais a hundir No hay tiempo Pero ¿Me acaban de contar El final o qué? Pero bro Bro Estoy viendo mucho Pero este trailer ¡Pero bro! ¡Me están spoileando Toda la película! Vale Esto es Amigos y amigas Ice Road Bueno pobre próximamente Pero el título del vídeo Ya me ha chivado Que se estrena El 27 de agosto Se supone Dice las malas lenguas Que es la última Película De Liam Neeson Que después de esta No va a hacer más Yo tenía entendido Que ya no iba a hacer más O sea que haya participado en estas Que le ha gustado Le ha parecido buena Porque normalmente Él también produce Opinión de lo que he visto En el trailer Pensaba que iba a ser Una película Más normalita Del palo Bueno vale Una película En la que tienen que hacer Una ruta Y les atracan O lo que sea Pero creo que la imagen ¿Sabéis lo tipo que dicen de Guau Que duro es el trabajo De un camionero? Creo que aquí Se va un poquito Un poquito más allá Creo que aquí se va un poquito más O sea En el trailer nada más se ve Que hay uno de los camiones Que vuelca Se hunde en el agua No sé si habrá gente o no dentro Solo habrá que verlo en el cine Que iré a verla por supuesto Porque bueno Ahora que he estado también Colaborando con todo el tema De distribución y tal Me encantará ver Cómo cojones queda esto Y que tiene buena pinta Pero quiero leer tanto ¿Qué os ha parecido el trailer? Pero es que ahora Es que lo de que Lo de que era la última peli Me ha rayado Porque yo pensaba que Liam Neeson Bueno Supongo que lo conocéis Por las pelis de venganza ¿No? Las de venganza Son pelis muy famosas Las que sale él Eran pelis en las que Él ya en entrevistas Dijo que acababa reventado Porque lo primero No le gusta utilizar doble Y lo segundo Es una persona Que está ya mayor Y el puto Laureus Fishburne Que es el de Morfeo de Matrix Yo lo que he entendido Del argumento Porque no me No te lo explica Súper súper masticado Que un grupo de mineros Se quedan encerrados Bajo tierra Con 30 horas de oxígeno Y Liam Neeson Laureus Fishburne Estos actores En su papel de personaje Que tengan más Otro más Tienen que ir a salvarlo Pero para ello Tienen que atravesar ¿Cuánto era? 248 kilómetros de hielo Una cosa así Me mola mucho Porque es muy memelo De Buah la vida de un camionero Si que es jodida Pero es que realmente Honestamente Aquí se puede ver Bueno yo creo que esto Es quizá un poco exagerado La cantidad de riesgos Que tienen Los camioneros realmente Me flipa mucho De ver a ver a Neeson Otra vez en cine Es que no lo veía Desde venganza Y en alguna Indiana Jones Creo que sale también tío Pero desde venganza No veía a Liam Neeson Por aquí tío Si no me equivoco Creo que es Y mira que he visto cine Y he estudiado cine La primera vez Que estos dos actores Coinciden en pantalla Laurence Fishburne Y Liam Neeson Coinciden en una película Igual no Igual le he patinado Y en alguna de venganza Salía no lo sé Porque la verdad Que le pega mucho Y por cierto Me ha recordado mucho también A una que vimos también Hace poquito De que se llamaba Bajo Cero ¿Se acordáis? Que también iba de una persona Que tenía que transportar A unos presos en un camión Que la vimos en stream Que salía Javier Gutiérrez Que el rollo Me recuerda un poquito Al rollo de esa pele tío Y la verdad que Que me cunde tío Me cunde Me ha pasado el trailer Con un link que estaba oculto Hasta hace poquito Entiendo que Por eso tiene Poquilla visualización Los que hayáis entrado A ver la hora de entrada O los que la habéis puesto Desde antes Pero joder tío Me cunde Me cunde Y tiene bastante Bastante buena pinta